En el marco del proyecto del Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural en Contexto del Buen Vivir, Huracán realiza encuentro con el cuerpo docente que impartirá cursos en este programa, con el objetivo de que estos se apropien de las metodologías y líneas de investigación establecidas. El programa doctoral Educación Superior Intercultural en Contexto del Buen Vivir es parte de un programa regional para el fortalecimiento de la educación superior intercultural y comunitaria, pero también para el fortalecimiento de la investigación, principalmente haciendo uso de metodologías propias para esta investigación. Este programa regional está siendo financiado por NORAD a través de una asociación que hay entre la Universidad Huracán, la Universidad Oslomet en Noruega y la Universidad Guaim en Colombia. Entonces, esta asociación ha permitido que podamos nosotros aplicar a este programa y a través de esta fuente de financiamiento crear este programa doctoral que es muy importante para la universidad porque, como les mencionaba, es un programa elaborado en base al conocimiento, los saberes que vienen desde la base comunitaria. Entonces, es parte fundamental de la filosofía institucional de Huracán. Estamos aquí, un equipo interdisciplinario de docentes ya graduados con títulos y estudiantes en proceso de formación tratando de hacer un proceso de capacitación para poder iniciar un proceso de formación en el 2022. Este programa de doctorado internacional en Educación Superior Intercultural en Contexto del Buen Vivir ha partido de una construcción colectiva entre actores claves. Ha sido un proceso sumamente importante, ¿verdad? Hemos contado con el padre Irias de Rivas, con Dora de Colombia, a Bayo Green y Livio Palechor, y que todos y todas han compartido sus ideas alrededor del tema, lo que piensan, lo que pensamos desde la colectividad. Y creo que la visita de a Bayo también nos ha ayudado mucho porque nos ayudó a hacer una reflexión desde una visión diferente y que nos ayudará a poder abrir mayormente nuestra mente para que este doctorado sea ese sueño que hemos aspirado. Antes de hablar de la interculturalidad, tenemos que hablar de lo interno, o sea, quiénes somos, de dónde venimos, y desde la perspectiva del origen, o sea, cuál es nuestro origen. En esa medida, cuando uno está muy seguro de lo que es la autoestima, o sea, lo hace grande, la identidad uno lo hace grande, uno puede hablar de la interculturalidad. El doctorado en Educación Superior Intercultural que estamos diseñando en Huracán, desde Huracán, pretende ser un aporte al pensamiento desde las epistemologías del sur, lo cual a nosotros nos parece sumamente importante porque tenemos una palabra que decir a partir de nuestras sabidurías ancestrales situadas en este contexto latinoamericano, desde los pueblos originarios, desde la interacción que tenemos con la comunidad académica en general aquí en nuestro continente. Entonces, nos parece que es importante que nos ubiquemos en el espacio, en el escenario de la Academia Mundial Internacional para dialogar y para compartir. Somos diversos y necesitamos proponer una forma de educación que sea nuestra y que nos reconozca. En ese sentido, este doctorado es un aporte fundamental para la región y para América Latina en total porque va mostrando que sí es posible, que sí es posible proponer desde nosotros mismos que tenemos académicos, tenemos comunidades, tenemos gente dispuesta a hacer el doctorado y a ir descubriendo cómo es que tenemos que hacer una educación intercultural. Se posiciona como un tercer paradigma de investigación que es una construcción colectiva donde hemos aportado pueblos afro, pueblos indígenas, pueblos mestizos, de tal manera que nos permita hacer una investigación mucho más cercana al proceso de investigación que se hace desde lo comunitario, desde lo ancestral, que estoy seguro que va a ser un aporte a nivel nacional en cada uno de nuestros países de origen, pero también a nivel internacional, porque estaríamos mostrando en la práctica cómo se hace interculturalidad en un proceso de formación doctoral. El encuentro resultó exitoso bajo las intervenciones y discusiones que se realizaron, teniendo en cuenta que a través de este doctorado se debe avanzar en ese camino que sueñan los pueblos, en el que se puedan construir procesos propios. Este doctorado debe ayudarnos a romper paradigmas, debe ayudarnos a poder avanzar en ese camino que sueñan y aspiran los pueblos, pero también tenemos que hacer uso del conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y que todos los días vienen diciéndonos cuáles son las cosas que debemos hacer y cuáles son las mejores cosas para nuestro pueblo. Cabe destacar que el trabajo arduo en la construcción de este programa doctoral ha sido un proceso colectivo y finalmente ya tiene una fecha de apertura. Estamos preparados para dar inicio el 21 de febrero del próximo año. Ya los profesores han sido contactados, ya saben más o menos cuando entregan sus módulos. Una de las cuestiones que creo que va a servir para fortalecer aquí va a haber tres coloquios. Los coloquios son espacios donde discutimos y concertamos sobre diferentes aspectos, por ejemplo, interculturalidad, descolonización, para que estemos claros de qué significan estas palabras. Teniendo estas palabras claras, eso entonces y sus conceptos diseñados entre nosotros, nos ayudará a poder llevar un camino más claro, una ruta más clara en el proceso. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.